Me parece unos animales fascinantes, yo siempre digo que son el ninja de la naturaleza, son puro nervio. A mí también me gustan, pero lejos. Son muy agresivas. Sí, son agresivas, pero más que agresivas son difíciles de cuidarlas. Andan mucho, tienen que probar de todo, la oveja es más manosa. El otro día me explicó un miembro del equipo que había visto en una montaña, había un rebaño de ovejas y también había un grupito de cabras. Y entonces, mientras las ovejas bajaban siguiendo el sendero, que iba haciendo así, las cabras tiraban para abajo, pero a lo loco, a lo loco. Son más fieras las cabras. Pues cómo lo hacemos para que yo aprenda, necesitaríamos cabras, ovejas. Yo necesitaría una ayuda, a ver que me parece que hay alguno que ha estado con nosotros en la escuela y todo. Venga, que pase su alumno, por favor. Bienvenido. Ser modus. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué nombre? Marc. Marc. Tú has sido alumno de Nicolás. Yo he sido alumno de Nicolás. Vete aquí. Bueno, tienes que controlar las ovejas, supongo. Bueno, las traigo. Pueden venir, ¿no? ¿Estas cómo se llaman? A esta tendríamos que ponerle nombre, a lo mejor Nicolás. No tiene nombre esta. Yo a esta sin duda le pondría el nombre de Gocho. Este pasa en nuestra cara, ¿eh? Adiós. Bueno, ¿sabes qué pasa? Este le llamo Titu. ¿Titu? Titu, Tito. Tito, ¿cómo va? Pues también me gustará a mí llamarle Tito. Tito, Tito. Tiene la misma mirada, ¿eh? Despierta. Debería vestirme de pastor un poco, ¿no? Pues sí, no estaría mal. Algo he extraído, algo he extraído. Voy a vestirme yo también de pastor. Esto es el traje... El catalán. Este es el pastor catalán. Me lo pongo así encima la chaqueta, lo bruto y todo, ¿eh? Ahora, ahora. Venga. Nosotros tenemos allí en el país vasco cosas tan elegantes para... Esta es la... Ahora tienes que escoger si eres vasco o catalán. Bueno, yo soy catalán, pero bueno. Me voy a poner la chapela, que la barretina ya la tengo muy vista. Así es, vasco, vasco. Ahora, ahora. Venga, ya estamos listos. Vale, ahora. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Yo soy el pastor, ¿no? Pues ahora, por ejemplo... Cuidado, no te comas mis guiones. No te comas mis guiones, por favor. Ya te ha quitado el puesto este. Bueno, yo soy el pastor. ¿Ves que... ¿Sí? Vale. ¿Por el cuello? Por el cuello, por el cuello. Pero no le hago daño. Pero bueno, con cuidado. O por la baña, por el cuerno. No es muy buen pastor, ¿eh? Ha cordeado a la cámara. Yo no me acerco ahora. Yo creo que muy buen pastor no eres, de momento. Pero ¿qué he hecho? Si he ido detrás con todo el respeto. ¿Por qué no me ha atendido a mí? Notan el miedo, ¿no? A ver, eh... Sí. A ver si eres capaz de tumbarla, la oveja. Hombre, a ver, eh... A hacer... Es simple. Por aquí. Pero eso, enseñar a... A tumbarla. Suben por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Cógele la cabeza. Sí. Con una mano. Pero fuerte, ¿eh? Fuerte. Y le tienes que girar la cabeza un poco. Hombre, pero como las películas de Chuck Norris. Lo mejor es que primero hagas todo un bar y después así. Primero hazlo tú y yo lo veo. Claro, claro. Vale, si no, luego, pues... Tienes que doblar un poco la cabeza. ¡Epa! ¡Uy! Es que aquí está asustada. Yo creo que no quiere, ¿eh? Creo que haremos aquí porque aquí resbala un poco. Venga. Y aquí también, pero bueno. Y luego tienes que coger la mano firme aquí. Sí. Y con el pie aquí y girar. ¡Epa! ¡Epa! Y ahí la tienes. Sin nada. Le he hecho el tazas. La apetita. ¡Qué bien! Bueno, y si quieres, ya que estamos aquí, puedes venir aquí. Y le podemos hacer la manicura también, si quieres un poco. ¿Le haces la manicura a la...? Sí, sí, sí. ¡Cógela, cógela! Tú ponte ahí con la cabeza entre las piernas. Y tienes que decirle cosas bonitas para que se cambie. ¡Ay, qué linda eres! ¡Ay, qué morrete! ¡Ay, qué morrete! ¡Ay, qué morrete más bonito tienes! ¡Ay, sí! Estás llena de dientes. Hueles un poco a choto. ¡Toma! ¡No! No, yo no le voy... ¡No! Pero... No, no lo vas a matar tampoco. No, pero ¿qué hago? Tienes que cortarle un poco las uñas. Las puntas. Pero con mucho cuidado solo la apunta un poco. ¡Ay, me da miedo hacerle daño! Así, así. Por la esquina sin... Sin sacarle... Tienes las cutículas muy abandonadas. ¡Ja, ja, ja! Yo he cortado una uña a una oveja. ¡Sí! ¡Te falta la frontería! ¡Te falta la frontería! Sí, yo lo tengo. ¡Ya está! Ya está. La verdad, si quieres, la bautizamos... La podemos bautizar también. ¿La bautizamos? Yo le pondría el nombre de Gocho. ¿Gocho? ¿Qué quiere decir dulce? Dulce. Porque esta oveja, como esta oveja, no se ven muchas que estén tan contentas con todas las personas. Es muy sociable, ¿no? Sí, muy sociable. No como la otra. Si estuviera en mi casa, el otro no. El otro podría ser Napoleón o yo no sé. ¿Podemos ver la repetición de la cornada de la otra, por favor? Mira, 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 mira. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Y en cuanto a vocearlas y eso, ¿hay que vocearlas o siempre hay que hablarles así suave? Depende. Sí, claro. Si están lejos, hay que vocearlas. Hay que vocearlas. Pero, por ejemplo, nuestras ovejas son 300 ovejas y basta tocarles la bocina del coche, enseguida te vienen a ordeñar la casa. Ah, sí. Sí, sí, sí. Qué bonito. Bueno, pues, oigan, yo les agradezco mucho que hayan venido. Tenía preparado aquí un perro pastor, pero veo que no hace falta porque son mucho más dóciles de lo que me imaginaba. ¿De qué raza es el perro? Pues es de todo a cien, creo. Pues nada, muchas gracias, me ha encantado conocerles y conocer a Gocho y muchas gracias por el queso y nada, siempre que tenga que relacionarme con una oveja, van a ser ustedes los primeros a los que llame, no lo dudes. Seguro. Seguro. Gracias. Nicolás, Marc, muchas gracias por venir. De acuerdo. Encantado. Gracias. Adiós. Bueno, compañeros, el queso este que no se pierda, ¿eh? Que ya nos conocemos, que acaba en catering. Vamos a terminar repasando las portadas del día de mañana. Empezamos con El Mundo. En portada. China incrementa la emisión de CO2 para recuperar el tiempo perdido durante los Juegos Olímpicos. Claro que sí, hay que ponerse al día. Y vamos con algo menos inquietante. Entrevista exclusiva al iPhone. El teléfono declara, sí, soy una farsa, pero molo. Seguimos con La Vanguardia. El grupo Parchís se reúne de nuevo. Oh, qué gran noticia. Intentarán captar al público adulto y se llamarán ajedrez. Y otra noticia, escándalo en la animación. Habla Mickey Mouse. El ratón confiesa, me dieron anabolizantes para frenar mi crecimiento. Oh, Walt Disney, eres un villano. Y acabamos con 20 minutos. Belén Esteban publica un tratado filosófico que gusta mucho a Europa. Aquí vemos a la joven literata mostrando su libro, Sócrates, cómete el pollo. Y acabamos con un artículo de tendencias. Vuelven las armaduras. Bueno, estupendo. Pues nada, ya está. Hemos acabado por hoy. Mañana viene José Antonio Labordetta y Flippy. En Buenafuente ha salido un momento. Que duerman bien. San Miguel, donde va triunfa. San Miguel, donde va triunfa. San Miguel ha patrocinado Buenafuente ha salido un momento. Baby. Que duerman bien. Habita. Bauen.